Buenos días, la verdad que es un gusto recibirlos siempre y sobre todo por el servicio que prestan de que al menos las actividades de la parroquia sean conocidas en toda la localidad a través de este importante medio. Gracias a ustedes. ¿Qué tenemos para esta semana? Bueno, esta semana tenemos bastante surtidita la cosa. El día viernes 13 a las 20 horas hay una actividad en Casa Tía Margarita. Les leo porque si no me olvido los detalles. Es decir, invita a todos a participar de una charla que se realiza el próximo viernes 13 en Casa Tía Margarita a las 20 horas. Los ejes abordados serán el compromiso social y los jóvenes como oportunidad para un trabajo social comprometido. Acuérdense, todo lo que está relacionado con Caritas es tratar de ser la voz de aquellos que no tienen voz. No solamente están invitados los agentes, aquellos que realmente trabajan en Caritas, sino a todos aquellos que les interesen el papel social, qué papel se juega dentro de esta sociedad. Sobre todo para la ayuda de los más necesitados y para salir al encuentro de aquellos que realmente no tienen voz. Ser voz de aquellos que no tienen voz. Y también están invitados a aquellas personas que son asistidas para que ellos conozcan esa hermosa actividad y cómo ellos también pueden colaborar desde su pobreza. Yo creo que todos colaboramos desde nuestra pobreza. Cuando nosotros realmente tocamos fondo, aprendemos a descubrir qué necesitamos del otro, ahí prestamos el mejor servicio que podemos dar al mundo. Ese es el primer detalle. También este viernes 13, a las 20 horas, aquí en la parroquia, es la misa de la renovación carismática, la misa de sanación. Viene el padre Gastón Ríos, como vino el último mes, y están todos invitados. Viernes 13, 20 horas. Actividad de Argentina Margarita, una charla sobre pastoral social, y a las 20 horas, también aquí en la parroquia, la misa de sanación. Eso con respecto al viernes 13. Con respecto al sábado y domingo, 14 son las fiestas patronales de Estación Matilde. Por lo tanto, la misa va a ser a las 18 horas en Estación Matilde. Pero también a las 18 horas hay misas en San Carlos Norte, a las 19 y 30 aquí en la parroquia, San Carlos Borromeo, y a las 19 y 30 también en Gessler. El día viernes 15, 8 y 30 horas parroquia, 10 horas San Carlos Sud, 18 y 30 San José Obrero, y 20 horas parroquia. Con respecto al lunes 16, recuerden que todos los 16 se recuerda al Santito Curita Brochero. Por lo tanto, la misa va a ser a las 15 horas para pedirle gracias a este santo tan argentino, tan nuestro y que tanto bien nos ha hecho. Eso es el lunes 16, martes 17, jueves 18, viernes 19, si no me equivoco. No, jueves 19. Jueves 19 la misa en honor a San Expedito, a las 20 horas, como todos los 19, y el día 20 misa en honor al Divino Niño, pidiendo por las mujeres embarazadas, las que quieran quedar embarazadas y por alguna razón no lo pueden hacer, y también pidiendo por nuestros niños y bendición de estas tres personas tan maravillosas que nos regalan vida y deseos de vivir. Y esos son todos los avisos para esta semana. Bueno, Padre, muchísimas gracias, muy completo como siempre. Muchísimas gracias a ustedes, que Dios los bendiga, la Virgen los proteja, y los tenga sanitos y buenos.